Esto es insecticida. Y como te indiqué, el gobierno de Puerto Rico, ante la falta de estrategia, un gobierno que está fiscalmente quebrado, pues trata de conseguir un milloncito para que... ¿Pero puede el país? ¿Puede parar? ¿Esta obligación? Ya hay tres caldes que fueron al tribunal. Sí, pero aquí se trata de la persona que es el responsable y que no ha estado esperando la decisión hace dos semanas para que ustedes utilicen un tiempo, su tiempo más eficientemente, el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, que no tiene que estar aquí, se le paga por asumir un trabajo que, por cierto, es voluntario, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió para ese pueblo. Se le impuso. ¿Por qué? ¿Por qué la decisión? La decisión es no analé. Yo creo que van a fumigar. Gracias, doctor González Cancel. Muchas gracias.